Señor presidente, damas y caballeros, muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad y estos días tan maravillosos en Cartagena, especialmente a Horacio por esta invitación. Gracias por esta invitación. Ya me regreso y esta charla es acerca de la disección endoscópica y el papel de la disección de la submucosa en los ampulomas. Creo que los adenomas grandes en el duodeno o en los papilares son un desafío interdisciplinario y hay especialidades que tienen que considerarse, especialmente estos tumores grandes, siempre tienen que ser discutidos conjuntamente con el cirujano en casos de que haya complicaciones. Diferenciamos los adenómatos extrapapilares y por mucho tiempo los endoscopistas hacen disecciones. Aquí tenemos una adenoma extrapapilar y aquí tenemos una inyección de solución salina para poder hacer resección de este espécimen para poder sacarlo al estómago y sacarlos con una red. O si no se saca un gastroscopio para poder aspirar el espécimen y extraerlo poco a poco. Aquí pueden ver el resultado. En ese momento estábamos haciendo APC. Para los focos adenomatosos, pero en este caso estábamos haciendo solamente resección. Aquí tenemos una adenoma de la papila que se estaba extendiendo hasta TD3. Estaba alrededor de el duodenum. Es una lesión grande. Aquí tenemos una resección completa, no en un solo paso, sino en tres pasos diferentes con un estent pancreático que incluía la papila. Hoy en día, estas resecciones amplias que están en los centros deben hacerse de manera interdisciplinaria, especialmente cuando involucran el duodeno. Por supuesto, el de uno es intraperitoneal, pero de dos y de tres son retroperitoneales y son posiciones fijas, son diferentes al colon. Y si hay una fuga, podría haber un daño severo del área circundante. Hay un suministro vascular que podría generar sangrado importante. Para los adenomas caudales a la papila también hay los jugos pancreáticos y Stefan dijo que esto también hay que respetarlo. Entonces podría haber una perforación secundaria debido a estos jugos gástricos. Otro punto es que técnicamente se puede hacer una resección de una adenoma grande. Este es uno de estos y se puede hacer una resección completa, pero en este caso pueden ver que puede haber un cáncer localizado con una invasión linfovascular. Este paciente tuvo que tener una resección secundaria con ganglios linfáticos positivos. Uno de los factores pronósticos, aquí tenemos un estudio de Escandinavia y que incluyó 36 pacientes con marcadores prospectivos para encontrar un carcinoma. Los autores encontraron que la ictericia obstructiva en el momento de la detección de esos adenomas fue un factor negativo. Así que la ictericia obstructiva se relacionaba más a menudo con un adenocarcinoma no detectado en la papila. En las papilares, especialmente si había un adenocarcinoma detectado, había que tener cuidado con las lesiones papilares. Hay que trabajar muy de la mano, muy de cerca y el cirujano también tiene que estar preparado. Ha habido un gran estudio en Alemania que se ha enfocado en centros pancreáticos y sus desenlaces. Y en centros quirúrgicos tiene que haber un tratamiento especializado. La mortalidad después de estas resecciones, si no se fijan en centros muy especializados, sigue siendo un 10 por ciento. Aquí tenemos un estudio del 2016. Este muestra los desenlaces en centros de alto volumen. ¿Cuáles son las técnicas de resección para los adenomata duodenos? La de SNARE sigue siendo el estándar. La de CAP no la recomiendo. Ha habido algunos informes acerca de esta, pero se puede generar un agujero grande en la pared. La disección de la submucosa, que voy a hablar de ella. La resección completa de grosor o FTRD, ya se utiliza en Alemania. Tenemos un estudio que se está llevando a cabo, limitada a lesiones pequeñas y a dos centímetros de las papilares. Y otro método es el que se llama LEX, que es el laparoscópico endoscópico, mientras que el endoscopista está trabajando. Y cuando hay una fuga, en cualquier momento de una fuga, el cirujano puede colaborar. Y de manera secundaria, después de la resección, puede reducir la superficie que está expuesta a los jugos pancreáticos y biliares. Y esto es prometedor. La resección de los adenomatas gigantes también ha sido reportado. Este es un informe de Michael Burks de su grupo de Australia. Tuvieron éxito incluso en adenomatas de más de 30 milímetros. Pero, como les dije, puede haber sangrado agudo o demorado. Puede haber también perforaciones. Y la pregunta es, ¿qué tan alta es la tasa de residuos en el largo plazo para resecciones? Que creo que no es una cifra muy baja. Y vamos a ver en el futuro cuál es el papel de la termoablación o la resección FTRD. Para los focos en el duodeno. Uno de los estudios de adenomata no papilar. En este estudio tenemos residuos, una cuarta parte en uno, incluso 37%. Así que, ¿cómo podemos reducir estas cifras? Esto es algo que quisiéramos poder hacer. Pero, como les voy a mostrar, no es tan sencillo. Aquí tenemos un ESD duodenal. Hemos hecho algunos de ellos, pero tenemos un riesgo alto. Es una sintereotomía. Y voy a mostrarles los primeros resultados en 19 pacientes a finales del año pasado. Todos pacientes que estaban programados para un procedimiento por parte de nuestros cirujanos. Siete de estas lesiones eran de más de cuatro centímetros. Comparado con el grupo completo, en esa época, 225, pues 19 son un grupo muy pequeño. En Estrasburgo, después de una perforación del duodeno, desarrollamos el implante de una esponja de vacío, una herramienta muy importante. Una MR1, una SD, si está ubicada en D2 o D3, en el duodeno, en el centro del duodeno o en la parte baja, para poder reducir el riesgo de perforación secundaria debido a jugos pancreáticos o biliarios. Y aquí tenemos los resultados en esos primeros siete pacientes con una esponja de vacío. Aquí no hubo eventos en cinco. En uno hubo sangrado secundario diez días después de la intervención de la esponja. A lo mejor la esponja estaba demasiado dura y uno tuvo perforación secundaria tres días después de la resección. Así que todavía tenemos un factor de riesgo alto para este procedimiento. Aquí tenemos un ejemplo de una disección endoscópica de la submucosa, una insensión circunferencial con un duodenoscopio. Este es paso a paso. La disección del duodeno. Tenemos un catéter amplio. Aquí tenemos los resultados con una técnica de cero errores y la apreciamos mucho. Aquí tenemos el corte de la papila y les voy a mostrar el espécimen de un paciente diferente en otra diapositiva. Aquí tenemos la disección endoscópica de la submucosa de una adenoma grande. El tamaño fue hasta 7.5 por 3.7 centímetros, espécimen muy grande y en 4 de 7 displasia de alto grado, 3 de 7 displasia de bajo grado. Esto también es importante. Este es un paciente que ha sido referido de un amigo mío cerca de Frankfurt que no había querido una pancreatectomía. Y aquí tenemos el espécimen del duodenoscopio. Esta es la esponja de vacío y así es como funciona. Aquí pueden ver el flujo continuo de bilis por la nariz del paciente para poder reducir el riesgo de perforación secundaria. Esto mismo es posible si se toma una sonda y se le coloca una esponja alrededor o se le coloca algún material alrededor para que al mismo tiempo pueda dar nutrición entera al paciente. He estado hablando acerca de complicaciones posibles. Esto simplemente era para mostrarles la perspectiva para el futuro. Creo que esto puede funcionar bien. Es necesario hacer que este procedimiento sea lo más segura posible. Esta es una alternativa después del pismil para los residuos de los focos o el adenoma del duodermo para resecciones de grosor. Cuando el espécimen primero se aspira hacia la cámara de este dispositivo, después hay una resección en el snare y se retira el espécimen. Esto es para lesiones pequeñas hasta un centímetro en tamaño. Creo que es una buena perspectiva. Creo que sigue siendo un campo de investigación. El estándar es el alza de polipectomía. Y creo que si combinamos la cirugía laparoscópica y endoscópica, siguen siendo cosas interesantes que hay que evaluar hacia el futuro. Sigue siendo importante hacer trabajo interdisciplinario y muchas gracias por esta amable invitación. Gracias.